Hemos reunido en este lugar significativo a nuestro pueblo para homenajear al exintendente municipal Héctor José García a 100 años de su nacimiento. Quiero saludar de manera muy especial a su familia, a sus hijas, Lenú, Elena, a sus sobrinos, sobrinos nietos, primos, sus familiares que hoy se hacen presentes para homenajear el centenario de quien fuera, durante dos periodos consecutivos, intendente municipal de General de Valle. Saludo a quienes han compartido con él también momentos de trabajo, seguramente en este momento, viviendo en sus memorias muchísimas anécdotas, la Municipalidad de General de Valle, contra el Consejo Deliberante, ha querido organizar este homenaje al señor exintendente municipal Héctor García. El señor intendente municipal, doctor Federico Galo, no se encuentra presente, por no estar en la localidad. Homenajear a un exintendente significa reconocerlo, honrar su legado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sin duda, recordando y viendo cada obra de gobierno. Hay hombres que trascienden, que trascienden ideologías, trascienden fronteras, trascienden límites. A nivel macro, puedo decir que el presidente Alfonsín trascendió. Y a nivel micro, a nivel local, puedo nombrar al exintendente municipal Héctor García, o don García, como cariñosamente o amorosamente se lo suele llamar. Una persona que nos dejó su honradez, su bondad, su carisma, su llegada. Y acá es cuando digo que trasciende, que cruzó límites, cruzó fronteras. Porque creo que en este pueblo, más allá de las ideas que podamos tener, no hay nadie que no reconozca la obra, el legado, la gestión, y todo lo que hoy disfrutamos muchas veces de nuestro pueblo, y que fue obra de don García. Quiero hacer una mención muy cortita a donde estamos. Este sitio, los historiadores solemos decirles lugares de la memoria, porque algo nos recuerdan, para algo se realizan, no porque sí. Por eso, allá en la década de los 90, se inauguró esta plazoleta con el nombre Héctor García, con un ferroviario que venía de la intransigencia radical y que luego abrazó los ideales del peronismo. Seguramente que la justicia social, la soberanía política, han sido uno de sus principales lemas de gobierno. Hoy, en este pequeño, sencillo homenaje, que es lo primero que realizamos en la mañana para homenajear al ex intendente García, vamos a proceder al descubrimiento de una placa. Invito en este momento al señor Ruperto Doñi, quien fuera presidente del Consejo Deliberante en la gestión del señor García, a explicarnos qué significa esta placa. Muy buenos días, familia, amigos, compañeros, autoridades municipales. Realmente, hace un mes aproximadamente, un grupo de compañeros y amigos empezamos a elaborar esta idea y inmediatamente se sumó la familia para proceder a hacer un recordatorio a un gran intendente que hemos tenido, que era don Héctor José García. A los pocos meses que había fallecido, se nos ocurrió hacer esta plaza muy cerca de donde él sabía trabajar, era guardabarrera, tenía su caseta ahí, y justamente ahí parábamos mucho, en época de la dictadura militar, para soñar un pueblo, un país mejor. Y realmente, don García, con su experiencia de gobierno que había tenido, incluso a nivel municipal, de 60 a 62, y sus ganas de hacer ese le valle mejor, nos entusiasmaba a todos. Después viene la apertura de la democracia, felizmente hace 39 años ayer, inicia su primer periodo don García, y obviamente ahí estuvimos muchos de los presentes que éramos de la juventud peronista, y que lo apoyamos entusiastamente, y se inició un proyecto que incluso lo continuamos algunos, y que significó una bisagra para General de Valle. Podemos usar esa palabra porque en el año 83, General de Valle, sin entrar en crítica de lo anterior, pero tenía el perfil de un pueblo chato, difícil de infraestructura, que no tenía prácticamente, no tenía agua, no tenía gas, casi no tenía asfalto. O sea, realmente en la gestión que inició García, y después continuamos, en mi caso, con Miguel, pudimos avanzar en ese pueblo soñado, ese pueblo de progreso con inclusión social. Don García era un hombre muy comprometido con la cuestión social, y también con el progreso del pueblo, y sabía unir al pueblo, sabía unir al pueblo. Cuento una anécdota, se había frustrado un proyecto de crear UNIPEA en los años 60, y deciden, y bien entramos en gobierno, impulsar esa idea de crear esa escuela agrotécnica. ¿A quién llamó para que presidiera esa comisión pro-escuela agrotécnica? Justamente al comité radical. Fíjense qué apertura y qué grandeza. Don Francisco Farina, Ricardo Martinelli, aquí presente, todo el pueblo, las entidades, Alfredo Fenoglio por Federación Agraria, Cooperativa Agrícola, Sociedad Rural, todos se pusieron, nos pusimos desde el Consejo Deliberante, también, la camisa de pro-IPEA, y así lo logramos. Hablemos de la escuela especial. La escuela especial, hacía tiempo que se venía hablando de eso. Felizmente, y aquí viene la habilidad y la picardía, junto con el compromiso de don García. Le dice al Ministro de Educación de la Provincia, Pairano, profesor Pairano, nosotros estamos seguros que la provincia va a crear la escuela especial, pero necesitamos que le ponga el nombre de un gran médico que falleció a temprana edad, don Alfredo Tomás Bruno. Bueno, inmediatamente se emocionó el Ministro porque era su consuegro, y felizmente conseguimos la escuela especial. Tanto conseguimos la IPEA, la escuela especial, y que hoy lucen felizmente excelentes edificios. En la reapertura del matadero municipal, la gestión de viviendas, yo tuve el grato honor de haberlo acompañado en muchísimas gestiones, y por eso tomamos esta iniciativa que me han acompañado muchos compañeros aquí. Así que agradezco la presencia de compañeros, amigos y familia, que muchos han viajado de lejos, para este acto merecido. Así como inauguramos la plaza hace poco tiempo que fallece García, hoy queríamos los compañeros, amigos y familia para inaugurar esta placa. Por eso, dejándole, viendo que hay concejales aquí presentes, y junto con el agradecimiento al Intendente Municipal que inmediatamente accedió para que usáramos este espacio público para poner esa placa, felizmente hay muchas columnas para los que quieran seguir poniendo lo podrán hacer. pero nosotros queríamos hacerlo desde los compañeros, amigos y familia. Dejo una idea para los concejales. Don Héctor José García, yo sé que se merece que una calle importante en nuestro pueblo lleve su nombre. Le dejo ese mensaje a los concejales. Y también como hay historiadores, profesores de historia que investigan, yo creo que también se merece don Héctor José García que para dar continuidad a todos estos homenajes, un hombre que dejó huellas en su forma de hacer política, y reitero, una bisagra en la historia de nuestro pueblo, yo realmente creo que se merece también un libro. Así que dejo el desafío. Sé que los libros se escriben por testimonios de gente que se puede poner. Aquí somos varios que podemos, que hemos compartido con él muchas cosas, así que podemos colaborar con alguien que se anime a escribir un libro sobre vida y obra de un grande general de Valle, don Héctor José García. Gracias. Invito a los compañeros, amigos, exfuncionarios, incluso hay muchos exconcejales de aquí de General de Valle, al exintendente Miguel Vélez, por un lado, y obviamente a toda la familia García a descubrir la placa en estos momentos. Así que, obviamente queremos que la municipalidad también se haga parecer. La placa dice lo siguiente. Exintendente, Héctor José García, que en paz descanse, 1922, 11 de diciembre, en el centenario de su natalicio, familiares, compañeros, compañeras, amigos y amigas lo recuerdan con el mayor cariño. ¿Estamos? ¿Estamos? Gálica no, pero falta el presidente. A continuación, el Padre Ariel Landrea realizará la bendición de la misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios Todopoderoso, reunidos en tu nombre y movidos por la fe, le pedimos que derrame tu bendición sobre esta placa y este lugar destinado en homenaje a don Héctor García, que nuestro deber de ciudadanos de este mundo nos renueve el deseo de un servicio gozoso y la búsqueda del bien común de nuestra familia humana que peregrina en este mundo y en nuestro pueblo, caminando hacia la esperanza de la patria del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias. 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 Gracias.